Hoy es el Día Mundial de la Bicicleta, un día que sirve para promocionar este medio de transporte y también para llamar la atención sobre los derechos de los ciclistas. Pero, ¿dónde creen ustedes que se utiliza más la bici? Bueno, pues la primera ciudad en el ranking mundial es, y seguro que se lo imaginan, es europea y es nórdica, Copenhague. Allí la mitad de los habitantes del centro de esa ciudad se mueven en bici. Estamos hablando aquí de 250.000 personas, nada más y nada menos. Le sigue Ámsterdam. Curioso ver cómo conviven aquí peatones, vehículos de todo tipo y ciclistas en perfecta armonía y además muy común el uso de la bici, de la bicicleta, en toda Asia, en todo continente asiático. Ciudades como Pekín son un ejemplo clarísimo de lo integrada que está la bicicleta en su cultura y también en su paisaje. Bueno, y para estar totalmente tranquilos sobre dos ruedas es muy importante llevar casco. Este que les vamos a enseñar ahora es lo último en seguridad porque lleva herba. El uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades se ha incrementado en los últimos años, pero si observamos la mayoría circulan sin casco. Cuando lo exijan pues me lo colocaré. Yo lo sé que hay que poner, hay que protegerse, pero mira. Muchos no lo utilizan porque les resulta incómodo o antiestético, pero en caso de accidente puede ser decisivo. Me dieron golpe con una piedra, llevaba el casco y si no llego llevar el casco me da la cabeza. Ahora ha surgido un nuevo sistema de seguridad más práctico y eficaz. Se trata de un casco invisible que se coloca en el cuello. En caso de caída se hincha protegiendo la cabeza. Probablemente minimice los efectos de un traumatismo craneal. Cualquier caída que implique un golpe en la cabeza puede tener consecuencias desde banales hasta gravísimas y hasta la muerte. Contiene un mecanismo que recoge los movimientos de la persona 200 veces por segundo. Si detecta alguna anomalía se abre de inmediato. Todo lo que sea protección para el cuerpo es poca porque en la ciudad hay mucho riesgo. Es muy peligroso, muchos coches, muchas motos. Muchos accidentes se producen circulando por carretera. Aquí vemos como un coche adelanta de forma temeraria a este grupo de ciclistas. En una caída con casco tradicional existe un 90% de posibilidades de sufrir daños en la cabeza. Con este nuevo método se reduce al 2%.